¿Qué es el Networking? Buenas, soy Emilio Márquez, arroba Emilio Márquez en Twitter. Soy fundador de N-Guergen Activo y soy un agente conector porque me gusta conectar personas. Networking son todas aquellas habilidades sociales que ponemos en práctica para mejorar tanto nuestra carrera profesional como dar solución a cuestiones y problemas que podamos tener en nuestra empresa. E igual que lo que solucionamos en el día a día conociendo a gente, teniendo relaciones profesionales de confianza con personas, eso es Networking aplicado. O sea, sí, resolver tanto nuestra carrera profesional como problemas que podamos encontrar en el día a día de nuestras empresas solucionándolos gracias a conocer a las personas adecuadas. El Networking se suele entender en la mayor parte de las ocasiones como resolver leads a nivel comercial, que sí tiene ese tipo de funcionalidades y sirve para ese gran motivo, pero el Networking sirve para encontrar al mejor trabajador más cualificado para un determinado puesto en un momento de donde no seamos capaces de encontrar eso, resolver ese problema a través de otras vías. El Networking nos sirve perfectamente para encontrar socios comerciales, no solo clientes, sino socios comerciales que sean profesionales, que sean sanos, en cuanto que puedan darnos la adecuada solución en todo momento. El Networking nos puede servir para una internacionalización adecuada sin que nos engañen, sin que nos resulte complicada encontrando a las personas adecuadas que nos pueden ayudar a esa internacionalización. O sea, el Networking sirve para resolver todo ese tipo de problemas que por las vías tradicionales y normales no se resuelven, sino que se resuelven a través de personas de confianza, con las cuales tenemos una relación profesional, que puedan resolvernos, porque conocen a alguien, porque tienen esa experiencia, pueden resolverlo una necesidad de la empresa. El ámbito de soluciones que puede aportar el Networking es tan amplio como profesionales de confianza podamos conocer. El tener un número ilimitado y elevadísimo de conexiones profesionales no debería ser el leitmotiv de practicar el Networking, sino que el objetivo real es que tengamos relaciones profesionales de confianza con un número limitado de personas, porque en realidad, según el propio número de Dumbar, no se pueden tener más de 150 relaciones de confianza en nuestras vidas. Tenemos unas ciertas limitaciones fisiológicas de cuántas personas tenemos una alta confianza, les recordamos todo lo que han hecho y tenemos un trato constante. Entonces, más que atesorar o como si fuera mi tesoro un número de contactos absolutamente ilimitado, mi recomendación es tener los contactos adecuados, con una relación siempre de confianza, usarse que haya un diálogo, que haya una proactividad, que haya una generosidad, que haya siempre un trato constante de confianza, que sea el que lleve a que las cosas ocurran. No me merece la pena tener 100.000 contactos si no me resuelven nada y prefiero tener 100 contactos que provocan que las cosas ocurran, que pueda contratar más trabajadores, que pueda tener más negocios, que pueda expandirme internacionalmente y si consigo que todo eso ocurra con 100 contactos de confianza, mucho mejor que tener 100.000 contactos con los cuales no tengo ninguna interacción. Dentro de las relaciones personales deberíamos cuidar el tener siempre los oídos siempre en modo de estar atento, el prestar la atención adecuada a nuestros contactos es absolutamente vital, el establecer un diálogo para entender el porqué de las cosas siempre también es importante, ser proactivo con ellos en la medida de tú me puedes contar que tienes un problema, pero no me tienes por qué pedir una solución, pero yo a lo mejor sí conozco a alguien que puede ayudarte a solventarlo sin pedirte absolutamente nada a cambio. Estoy siendo proactivo, estoy estableciendo un diálogo y estoy siendo generoso. Así se acaba estableciendo una relación de confianza en la cual el día de mañana quien es proactivo, quien establece un diálogo y quien es generoso con nosotros son nuestra red de contactos de confianza. Podría comentar casos en los que precisamente gracias al networking me han solucionado problemas que me han resultado complicado de resolver. Por ejemplo, me acuerdo de un caso concreto en el que quería organizar un encuentro hablando sobre la nueva comunicación de las redes sociales y las empresas del IBEX 35 y precisamente abordar a las personas adecuadas dentro de ese tipo de empresas cuya comunicación está tan férreamente controlada no es fácil. Y gracias al networking a decir, mira, tengo este objetivo, tengo este sueño, tengo esto que quiero cumplir que es hablar sobre la comunicación en las redes sociales de la empresa del IBEX 35 y lo quiero resolver. Fue hacer un llamamiento y una convocatoria a mi red de contactos de confianza y me acabo encontrando que pude organizar un desayuno para 12 personas con 12 representantes de comunicación de empresas del IBEX y eso partiendo de cero simplemente con una red de contactos de confianza. Con contactos de confianza y siendo generoso y practicando un networking de una forma adecuada estableciendo relaciones profesionales de confianza se puede conseguir que las cosas ocurran y se puede conseguir soluciones a muchísimos problemas.